Y muchas veces hemos hablado que integrantes de bandas de delincuentes usan a los menores en delitos. ¿Para qué? Para que se los responsabilicen a ellos porque son inimputables, porque no pueden quedar detenidos. Hemos hablado en algunas otras oportunidades y hubo como, desde los últimos años, un crecimiento sostenido de menores con problemas judiciales. Desde hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado la base general de datos sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en temas judiciales. Este es un sistema informático que permite a todos los jueces de todo el país, de manera inmediata, tener información sobre aquellos menores que han tenido o no algún problema con la justicia. Esta oficina que elabora estos informes, y estos informes se realizan en forma periódica, en forma sistemática, estuvo a cargo de una prestigiosa funcionaria, y nos referimos a la doctora Claudia Romano Dufo, que después de varios años en su gestión y como coordinadora de esta oficina, decidió empezar a descansar y disfrutar de sus tantos años de trabajo. Doctora Claudia Romano Dufo, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Marcelo Orlando. Muy bien, muy bien. Acá, en este día gris, ¿no? Pero bien, bien, descansando, y como dijo usted, es cierto, me he retirado el jueves pasado, ¿no? Y a partir de ahora, ¿cómo va a ocupar su tiempo? Como siempre, como siempre. Soy una persona muy inquieta y hago diferentes cursos y capacitaciones, y hago idiomas y me gusta mucho el arte y la pintura y viajo, así que, y tengo una familia, así que voy a seguir en ese tenor, no paro, así que, por suerte, tengo muchas cosas para hacer todavía. Y la pregunta que le hago a muchos jueces que se han jubilado, jueces, fiscales, ¿extrañará la justicia? Eh, siempre se extrañan. Bueno, son 40 años, mucho camino recorrido y mucha gente que tengo mucho afecto, así que, y supongo que sí, que el lunes, por ejemplo, que va a ser mi primer lunes, estaré pensando en caminarme para la oficina, pero no necesariamente, ¿no? Pero sí, siempre se extraña, sí. Claro, claro. O sea, ya estás pensando en el mañana. Sí, ya estoy pensando en el mañana, sí, tal cual. Ahora, doctora, y si yo le pidiera un balance de este 2023 que termina y de la oficina que se ha creado en la Corte Suprema, que dependía de la vicepresidencia de la Corte, ¿no? Sí, sí, sigue dependiendo de la vicepresidencia y, bueno, en algún momento también ha dependido de la presidencia, pero en este tiempo sí. Y un balance, bueno, yo diría que el balance es bastante positivo porque en términos de información y de datos hemos aportado, para quienes lo gusten, ya sea la investigación, la academia, otras oficinas, dependencias, hemos aportado un montón de información al respecto de los niños y ni adolescentes que ingresan a la Justicia Nacional de Menores. Pero además hemos integrado, con la colaboración de varias provincias, datos de distintas jurisdicciones del país, con un mapa que pueden conocerlo en el sitio web de BGD, así se llama, y eso no es que nos permita comparaciones, porque hay que aclarar acá que las provincias tienen su propia ley procesal o código de procedimiento, pero sí nos permite tener un panorama de la situación del delito penal juvenil. Yo lo escuchaba recién a usted decir de la, digamos, de la constante, y sí, es una constante, por lo menos en nuestros datos, se da más o menos una constante, que es un número casi determinado anualmente, de 1.500, 1.600 chicos que ingresan a algunos más de una vez a la Justicia, y también una constante de que son 90 y pico por ciento de chicos varones y que además el 82% o 85% es de delitos contra la propiedad. O sea, siempre estamos hablando de delitos menores que tienen que ver con alguna situación en la calle, de celulares, etc. O sea, no podemos hablar de cuestiones más complicadas, por suerte, por suerte. Ahora, doctora, yo recuerdo que en la Justicia de Menores también había menores que eran víctimas que estaban vinculados a la Justicia, ¿no? Chiquitos que habían sido... Es verdad, es un dato que todavía se adeuda un poco en términos de estadísticas completas. Hay estadísticas un poco dispersas, pero es un dato que sale de la justicia criminal, todo lo que tenga que ver con las víctimas. No pasa por los juzgados de menores especialmente, porque estamos hablando de imputados cuando hablamos de la Justicia Nacional de Menores. Claro, claro. En relación a las víctimas, bueno, el dato concreto se lo debo, pero estamos trabajando, estarían trabajando ahora respecto de lograr cierta elaboración completa del tema víctimas, ¿no? Sobre todo que, bueno, después de la confección de la ley de víctimas y sobre la posibilidad también de concretar algún número en tanto y en cuanto hechos de delitos que tienen que ver con la intimidad, ¿no? El tema de delitos sexuales, etc. Así que ese es un número que se está conformando y de todas maneras uno puede averiguarlo en tanto y en cuanto hay registros en la Cámara Criminal de Capital. Pero sí, es verdad, es importante conocer el tema de la información en forma general, ¿no? Y se había comprobado que en muchas oportunidades bandas de delincuentes usaban a menores justamente para que después se hicieran responsables y quedaran liberados los mayores, así no tenían problemas con la justicia, por lo menos no quedaban detenidos. Sí, eso creo que continúa. No diríamos que quedan liberados los mayores también. No, porque hay un proceso y se sigue lo que sí queda subsumido dentro de una causa penal en la justicia de menores. Subsumido quiero decir que si hay un delito cometido por menores y mayores, bueno, no pasa al fuero ordinario de la justicia criminal sino que pasa al fuero de menores porque hay un menor de edad. Pero, bueno, eso continúa. Los chicos muchas veces son utilizados como vehículo, herramienta para este tipo de delitos y, bueno, las causas pasan a juicio oral, en las tribunales orales y, bueno, se toman las decisiones que correspondan. Lamentablemente debería haber una mayor prevención, ¿no?, con relación al tema del sistema de protección de niños y niñas y adolescentes que permitiera tomar algún tipo de recurso para que estos chicos que a veces viven en la calle o están en situaciones vulnerables no necesiten de esta situación, ¿no?, de vehículo y de herramientas para cometer delitos, ¿no? Pero, bueno, eso ya es agua de otro pozo porque tiene que ver con la posibilidad de recursos en tanto en cuanto a una organización administrativa y un sistema de protección fuerte que los ayude, ¿no?, los beneficios. De posibilidad de estudio, de talleres, de, bueno, no sé, un poco de salir de la calle también, ¿no? Yo charlando con colegas suyos también, integrantes de la Corte Suprema, responsables de otras oficinas como, por ejemplo, la oficina de violencia doméstica, la oficina que cometen delitos contra las mujeres y qué sé yo, me decían el Estado tiene muchas falencias para las políticas de prevención, sobre todo aquellas personas que le daban, no sé, determinadas garantías que el Estado no lograba cumplirlas, ¿no?, aquellas personas que están amenazadas por sus parejas y qué sé yo, y bueno, le dan, no sé, esto del lugar o del espacio para que no se les acerquen y qué sé yo, y que el Estado realmente no puede garantizar la seguridad de las víctimas, ¿no? ¿Qué pasa con los menores? Sí, sí, pienso lo mismo que mis colaboradores o mis compañeros de trabajo, que sí que faltan garantías, en el caso de los chicos, para que pudieran prevenirse esta situación y no llegar al delito, es verdad, pero bueno, esto está dentro de un contexto general que tiene que ver también con políticas públicas y que tiene que ver también con recursos económicos, ¿no? No podemos olvidarnos que todo va de la mano y que la, digamos, función de la justicia es limitada, no puede abarcar tanto, o sea, no estamos con un sistema judicial que pueda ocuparse también de estas cuestiones y hasta avanzar en algo que no le corresponde, ¿no? O sea, quiero aclarar eso porque eso ya depende, como decíamos, de otros poderes. Claro, claro. Doctora Claudia Romano Dufo, gracias por estos minutos, gracias por atendernos en este domingo lluvioso, le mandamos un beso grande, disfrute mucho de todo el trabajo realizado y de la jubilación. Bueno, muchas gracias, sí, sí, ese es un camino ahora por andar. Así que muchas gracias Marcelo, siempre por su espacio y por su cariño y bueno, por esta oportunidad a que la oficina sea visibilizada y nuestra labor y nuestra información. Igual en algún momento, cuando tengamos algún tema específico la vamos a volver a molestar, ¿eh? Le mando un beso, buen domingo y hasta cualquier momento. Gracias, buen domingo. Un beso.